El próximo 14 de octubre entra en vigor el Real Decreto para la revisión de los salarios a los trabajadores públicos que se encuentren en baja, una medida del Gobierno que el Ayuntamiento de León considera muy dura, por lo que consensúa con los representantes de los trabajadores ajustarlo a los topes máximos. En este caso la ley además es bastante drástica, te dice que si no hay un acuerdo entre la administración y la representación sindical hay una minoración muy significativa de las retribuciones, estamos hablando de que no se cobraría nada por ejemplo en los cinco primeros días, es la aplicación del régimen de la seguridad social, te establecen si no hay un acuerdo. El Gobierno propone que el trabajador en baja no cobre durante los primeros cinco días de ausencia, entre el día 5 y 20 de convalescencia percibiría el 60% y del 21 en adelante el 75%. Frente a ello el Ayuntamiento propone aumentar los baremos. Entre los tres primeros días, del cero al tercer día de la baja, lo que se abonará será un complemento, si bien antes era del 100%, ahora será del 50%, los tres primeros días, del cuarto día al vigésimo, ambos inclusives, el complemento de las retribuciones será del 75%, el 15% corresponde a la empresa y el 60% es de la seguridad social y del vigésimo en adelante la cotización, o si dije, perdón, la cotización, el complemento de la retribución será del 100%. El objetivo del Gobierno es el de evitar el absentismo laboral con justificaciones de poco calado. Sin embargo, el Ayuntamiento de León considera que las medidas de su plan de ajuste son suficientes y además se ha logrado reducir ese absentismo de manera notable. Por eso ha establecido una serie de criterios para eximir de la aplicación de la medida a determinadas circunstancias. El Ayuntamiento, por propia iniciativa, voluntariamente ha complementado y ha mejorado la situación que no establece la ley y hemos eximido de esa bajada de retribuciones a enfermedades oncológicas, ingresos hospitalarios, diálisis, embarazos de riesgo e enfermedades infectocontagiosas. La concejal ha valorado la colaboración de los trabajadores durante el incendio en el Ayuntamiento y considera que el Estado ha sido muy tajante con la aplicación de esa medida.